Las obras que realiza ADIF en la línea de alta velocidad Madrid-Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana-Región de Murcia, a su paso por Orihuela, han obligado a elaborar un nuevo itinerario peatonal alternativo a la pasarela metálica de Correntías, a partir de hoy y hasta el próximo 9 de julio. En los trabajos del tramo comprendido entre Orihuela y Colada de la Buena Vida, se está ejecutando actualmente la plataforma del desvío provisional ferroviario, necesario para completar la totalidad de la plataforma de la línea de alta velocidad. Dicho desvío ferroviario discurre ocupando un carril de la CV 930, hasta llegar al casco urbano por la avenida Marqués de Molins. En dicha avenida se ubica la pasarela de Correntías, que se ve afectada por estas obras. El poco espacio disponible, unido a la necesidad de mantener en todo momento un paso rodado por la CV 930, obliga a sustituir el arco central de la actual pasarela peatonal metálica por apoyos rectos y vano en celosía metálica. Para poder ejecutar la nueva pasarela, se ha procedido al desvío del actual paso de peatones. El nuevo itinerario peatonal, para poder acceder de un lado al otro de la vía ferroviaria, atravesará la calle Médico Termistocles-Almagro, dirigiéndose hacia el paso inferior de la CV 95 hasta la Rotonda. Una vez allí, se dispondrá un nuevo encaminamiento, debidamente vallado, la mayor parte del cual discurrirá paralelo a la plataforma ferroviaria. Los desvíos provisionales cuentan con la autorización del ayuntamiento y se encuentran debidamente señalizados.